presentar a las que sí aceptaron estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, voy a empezar con la abogada Graciela Noguera. Ella es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, fundadora de la ONG NAF Paraguay, investigadora e impulsora del programa social y educativo de Niña a Mujer. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente no pudimos dar con el debate, lo cual es importante porque necesitamos escuchar las posturas y diferentes posturas que se van dando en nuestro entorno social y, como mencionaba, en las redes sociales principalmente. Pero bueno, estamos aquí y no pudimos. Yo creo que ya tendremos otra oportunidad. Bueno, ojalá que sí. Bueno, está también con nosotros Salma Agüero. Ella es estudiante de medicina del primer año de la Universidad Católica de Asunción y tuviste un incidente la semana pasada. Salma, se viralizó mucho. Hiciste un video que de repente generó mucha controversia. Incluso te atacaron, según me estabas comentando. ¿Cómo estás, Salma? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes también. Y sí, hice un video la semana pasada porque de repente surge mucha desinformación hoy día alrededor de este tema en sí. La gente que está detrás de su teclado de repente en las redes sociales lanza cualquier tipo de ideas, comparaciones de un feto de repente con otras cosas, con un tumor que científicamente no da. Entonces, por esas razones yo hice un video, qué sé yo, para mi entorno, para mis seguidores, para tratar de debatir un poco, empezar un debate sobre esto, ya que vi también que algunos periodistas estaban haciendo encuestas y haciendo, para mí, una demagogía barata, tratando de meterle a la gente en su cabeza que es un tema que se puede legislar cuando, bien dijiste, es inviable constitucionalmente. Entonces, sí, tuvimos unos cuantos, de repente, debates en las redes sociales a raíz de eso. Vamos a hablar de eso justamente en el programa de hoy, Salma, y muchas gracias por estar aquí. También quiero mencionar que fueron invitadas varias organizaciones que defienden el aborto como derecho de la mujer y otros, ¿verdad? Pero no respondieron. O sea, definitivamente hay una negación total en debatir, no sé si es una línea, no sabría por qué. Pero nosotros justamente lo que queremos es escuchar esos argumentos para que vos en tu casa, por supuesto, puedas tener, por supuesto, tu propio criterio. De eso se trata el programa. Pero bueno, vamos a ver ahora un material que preparó la producción para ponernos en contexto. Luego volvemos acá en piso y debatimos. El postmodernismo, la corriente de pensamiento que está en boga, ha puesto en cuestión todas las valoraciones universales del modernismo, entre ellas el mismo derecho a la vida, que el modernismo planteaba como universal e inobjetado. En ningún caso este asunto ideológico es más evidente que en la controversia global desatada por el activismo pro-aborto, pro-vida. En ambos bandos, las banderas ondean con inusitada agitación. Las declaraciones y proclamas están a la orden del día. Las marchas y sus colores muestran que el signo distintivo del siglo XXI es el activismo ciudadano para intentar empujar la historia en una dirección dada. Los que están a favor del aborto consideran que el mismo debe ser un derecho de la mujer y apelan al principio de autonomía personal para sustentarlo. Es decir, que nadie puede decirle a una mujer cómo debe administrar su cuerpo. Y que si acaso haya una vida que salvaguardar, sería, precisamente, la de la mujer. En línea con lo último agregan que el ser en gestación no es una persona uno y que por lo tanto no tiene derechos humanos. Las voces más radicales, que no suelen ser pocas y frecuentemente están vinculadas con el feminismo de tercera ola, sostienen que un conjunto de células en el vientre no puede tener más derechos que una mujer totalmente desarrollada. Los sectores pro-vida responden que siempre pueden salvar las dos vidas y que defender el principio de autonomía de la mujer sin defender el principio de autonomía de un ser humano en el vientre es, cuando menos, un error, sino una flagrante demostración de hipocresía. Además agregan que la vida humana es sagrada, que es difícil trazar cuándo comienza la misma, siendo el punto de referencia más confiable, en términos científicos, la misma unión entre los gametos, es decir, la concepción. Denuncian que el aborto se ha convertido en un negocio transnacional que lucra con la muerte de millones de niños por nacer al año, con millones de dólares de una industria de la muerte financiada por magnates y organismos internacionales. Los sectores feministas defienden entonces que las niñas violadas no tienen por qué ser obligadas a parir. Responden a eso las carpas pro-vida, que la tragedia del aborto no subsana la tragedia de la violación y que la muerte del niño por nacer solo beneficia con impunidad al violador. El debate está más encendido que nunca. Pocas veces en la historia de la humanidad se ha visto tamaña guerra de ideas, donde las mujeres son las voces principales. ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? Ahora lo sabremos en El Gran Debate. Me quedo con lo último, doctora. Tiene una gran ola. De hecho que así se bautizaron los diferentes grupos o colectivos de mujeres en diferentes etapas de la historia. Y esta ola que está viniendo con todo, ¿hay algo espontáneo detrás de eso? O sea, ¿tantas mujeres que se ponen de acuerdo de esto es espontáneo o hay algo detrás como un titiritero que los dirige? Evidentemente estamos ante una agenda mundial porque espontáneamente las mujeres no se van a poner de acuerdo para cantar una misma música, una misma coreografía, de la misma forma, en un mismo tiempo, en un mismo día. Evidentemente están grandes organizaciones y financiaciones importantes para mover todo este colectivo. Entonces, lamentablemente, estamos nuevamente ante la utilización de la imagen de la mujer. Una revictimización de la mujer. En realidad, lo que las feministas se están prestando, estas mujeres que se autodenominan feministas, se están prestando a, una vez más, ser instrumento de una agenda global. Entonces, estamos otra vez ante un escenario lamentable en donde el sentimiento de la mujer, las necesidades de la mujer, hasta el cuerpo de la mujer, se está utilizando para un objeto específico, que son las grandes organizaciones que tienen una línea de acción clara y específica. Entonces, las necesidades de la mujer, evidentemente, quedan en un segundo plano. Bueno, y al mirar a estas feministas, evidentemente necesitan ayuda, ellas están pidiendo ayuda para ellas mismas, para otras mujeres, pero esa no es la forma de conseguir ayuda. Y bueno... ¿Cuál es la opinión con relación al aborto y nuestro sistema jurídico? En Paraguay, ¿es posible hacer un soslayo de la Constitución y establecer legalmente, o sea, el aborto legal? Es imposible. Actualmente es imposible. Si bien abrimos el debate, tenemos una especie de conversatorios, igualmente es imposible en el sentido social. Finalmente, son una minoría. Son una minoría las personas que impulsan el aborto, pero se está trabajando. Entonces, nosotros estamos también trabajando en una línea de acción a favor de las dos vidas, abordando no solamente las necesidades, sino que impulsando una política pública, tanto social como educativa, porque finalmente el aborto es una de las soluciones más injustas a las mujeres embarazadas pobres. Esa es la realidad del aborto. Entonces, necesitamos un abordaje integral de parte de políticas públicas, en donde no tengamos que decir a la mujer embarazada que no tiene un recurso económico para sustentar ese bebé y no exista un progenitor que se haga responsable, no tengamos que decir, ¿sabes qué? Anda, aborta, no tenemos solución. Y quiero poner un ejemplo. En Bolivia, en su momento, el impresentable Evo Morales impulsó y aprobó un proyecto de ley en donde específicamente y claramente esta ley decía aborto por pobreza. Bueno, esta ley fue aprobada en diciembre, finalmente derogada en enero por la presión social, porque fue tan impactante las expresiones de esta ley, pero es la realidad. Esa es la línea de acción. Aborto por pobreza. Hoy tenemos varias ONGs internacionales y que todos conocen la postura de las Naciones Unidas, que es pro-aborto. Entonces, hoy tenemos varias ONGs internacionales que están trabajando en convenio y cooperación con nuestras propias instituciones. Entonces, van trabajando en una línea social y, bueno, es importante mencionar y identificar en qué momento de esa agenda está Paraguay. Sobre lo primero que le habías preguntado a ella, ¿qué intenciones hay detrás de toda esta organización de las mujeres? Hay una organización muy grande en el mundo que lucra con el aborto. Se mencionó en el material, es Planet Parenthood. Esa organización está comprobada en sus reportes anuales, económicos, que da cierta cantidad de dinero a organizaciones de mujeres. De repente, por ejemplo, en Argentina se ve una organización que se llama Casa Fusa, que recibe más de 3 millones de dólares por parte de Planet Parenthood. ¿3 millones de dólares? Más de 3 millones de dólares entre el 2008 y el 2016. Y por el mismo periodo también una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, entre el 2008 y el 2016 recibió más de un millón de dólares también por parte de Planet Parenthood. Entonces, organizaciones así están dando dinero a ONGs... ¿Cuál es el interés de esta organización? Que se metan en la agenda pública, en la agenda de las redes sociales, que se hable del tema del aborto en países como Argentina o en países como Paraguay, donde todavía no está legalizado, como para que puedan venir esas grandes multinacionales de la muerte a instalarse en otros países. Entonces, esos intereses económicos son grandísimos que se mueven detrás de todo esto. Incluso intereses políticos. Imagínate vos que Planet Parenthood tiene más clínicas que McDonald's tiene también en el mundo. Y lo que decía acá la doctora Graciela, ¿cómo vos ves este tema de esta generación? Porque la doctora está diciendo que son minorías. Sin embargo, uno puede creer, por todo lo que ve en redes, por lo que ve en algunos medios, hablando de, digamos, una resignificación de lo que es el derecho a la vida. ¿Cómo ves en tu generación, vos que sos muy joven todavía? ¿Hay una aceptación de esto? Yo, a decir verdad, pienso que lo que estamos nosotros viviendo es que se está utilizando demasiado la empatía de la gente, la empatía de los jóvenes. Yo me considero también una persona sumamente sensible ante las realidades que vivimos hoy día. Yo también soy, y me indigno cuando veo un caso de una niña violada, ¿verdad? Que, a decir verdad, no está preparada para ser madre a esa edad, pero por condiciones de falta de políticas públicas se dan esas situaciones deleznables que todos aborrecemos, ¿verdad? Entonces yo veo que inteligentemente se está queriendo utilizar esa empatía, esa sensibilidad que hay en los jóvenes. Pero la aceptación, ¿cómo ves? ¿Está teniendo cada vez más aceptación esa forma de pensar o todavía sigue siendo muy... Yo, para mí, son minoría. Las personas que están a favor del aborto son minoría. Pero, ¿qué pasa? Esta agenda pro-aborto está instalando cada vez más desinformación en las redes sociales, ¿verdad? Está tratando de usar excusas sensibilizadoras para que cada vez haya más adherentes a esa idea pro-aborto. Pero, para mí, cosa que yo veo, ¿verdad? Por el video que yo subí la semana pasada, hay muchas personas que están a favor de las dos vidas y, de repente, hay personas que están todavía ahí en el medio que no saben si decidir ser pro-aborto o ser pro-vida. Entonces, por eso es importante el debate que justamente estamos teniendo ahora, hablar sobre esto, para que la gente que está detrás del televisor, ¿verdad? O sea, pueda pensar qué es lo mejor para las dos vidas, ¿verdad? Ya. Y, en este caso, y le pregunto a ambas, el debate que se instala es que, por ejemplo, una niña que fue violada se le obliga a tener o a parir finalmente. Entonces, en este caso, ¿cómo ven ustedes? ¿Acaso la violación, como dicen, no amerita un aborto? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en el caso de las niñas y adolescentes embarazadas, tenemos cifras honestamente en desconfianza. No confío en las cifras que... ¿Quiénes hacen esas cifras? Sí, justamente en mayo, no, en noviembre del año pasado, una ONG hizo lanzamiento en convenio y cooperación con el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud de la cifra de niñas y adolescentes embarazadas, y era una cifra abismal. Entonces, uno hace los cálculos, pero es imposible, y finalmente uno analiza y dice, pero bueno, si viene de una de las organizaciones de las Naciones Unidas, ya carece de credibilidad porque ellos bien están como para instalar la agenda del aborto, y generalmente el caso de las niñas y adolescentes embarazadas suelen ser los casos emblemáticos de aborto. Entonces, ante esa realidad, porque es una realidad, este mes, estamos teniendo los casos conocidos, tres casos de niñas y adolescentes embarazadas. Una que hasta hoy el día, lo cual estuvimos abordando junto con de la ONG con qué trabajo y otra red de organizaciones pro vida, la estuvimos asistiendo, estuvimos ofreciendo una contención integral, la vamos a seguir asistiendo en su ciudad, estamos en comunicación con ella. Bueno, y el objeto es ofrecer una política pública porque las niñas y adolescentes embarazadas no figuran en la ley, no tenemos una ley que las ampare. Esa es la realidad y el vacío legal que hoy en día tenemos. Necesitamos modificar la ley de protección y promoción del derecho de la niñez y adolescencia, que fue modificado el año pasado. ¿Qué significaría eso para las niñas? Necesitamos promover una ley que justamente aclare y determine el cuidado alternativo que se les tenga que dar a las niñas y adolescentes embarazadas. Entonces, vamos a poder dar un abordaje integral a esa problemática, porque podemos inclusive hablar de adopción desde el vientre materno, que es una salida también procesal y también social para este abordaje. En otros países en donde tienen, hablando de legislación comparada, la adopción desde el vientre materno, si las niñas y adolescentes que quedan embarazadas por abuso sexual deciden dar en adopción y tienen una infancia en donde se les asiste y se le da un abordaje integral al niño que nació y a la niña que sigue siendo niña, pero que fue madre. Entonces, el abordaje no es matarle para que ella siga siendo niña, sino que lamentablemente es una niña madre, pero es una niña madre. Entonces, necesitamos crear en ella esa resiliencia y fortalecerla. Salma, ¿tu opinión con relación al argumento principal que les mueve a los que dicen que una niña embarazada tiene que abortar porque compromete su vida futura? Es decir, prácticamente el tener un hijo a esa edad lo inutiliza para el resto de su vida, más o menos. Esa es una falacia en el sentido de que el aborto como tal no va a solucionar ningún problema social de la niña, ningún problema en su trascendencia. O sea, tenemos estudios y censos incluso que afirman que existe un síndrome en los países donde se legaliza el aborto, un síndrome que se llama síndrome post-aborto, que incluso puede llegar a la mujer que abortó a tener unas actitudes hacia la vida más pesimistas, trastornos post-traumáticos. Entonces, hay una gran pantalla de consecuencias para ese niño, para esa mujer que aborta que pocas veces se sacan a la luz. ¿Aún cuando fuera violada? Aún cuando fuera violada. Incluso, hay unas estadísticas que dicen que en Finlandia, por ejemplo, más del 70% de las personas que tuvieron abortos se suicidaron. Que hay una diferencia del 70% entre esas personas. Y recurren al suicidio, adicciones a drogas, ilegales al alcoholismo. Son condiciones que se dan en donde nosotros sentamos cada vez y decimos, bueno, el aborto no está solucionando nada. El aborto tampoco hace justicia ante el violador. Al estar pidiendo aborto no estamos haciendo justicia ante esa situación. Deberíamos, en todo caso, pedir penas más duras. Y, obviamente, decir que el derecho a la vida no puede tener excepciones. Porque ese ser humano que está dentro de la mujer es un ser humano. Es una vida. Muy bien. A la vuelta de la pausa vamos a estar ahondando más en este interesantísimo debate. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ecovita es un paraíso escondido en Nueva Italia. 65 hectáreas con bosque añejo. Naturaleza pura a solo 35 kilómetros de Asunción. Cuenta con gran cantidad de atractivos. Laguna, piscina, canchas de tenis, fútbol, básquet y boli. Gimnasio, clubhouse con restaurante, heladería, salón de juegos y área de diversión para niños. Si querés conocer más sobre esta innovadora oferta inmobiliaria, llama al 0986 293 444 o ingresa a www.ecovitacantry.com Desde hace 39 años estoy contigo en la cocina. Todos los días nos encontramos trayéndote yo todo lo mejor de mi cocina, la cocina de Sarita. Una cocina práctica, rica, fácil de hacer, sin problema, sin estrés, adaptada a los tiempos de ahora, sin muchas vueltas y mucha practicidad. No me falles, nos encontramos. 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sarita. Aquí te espero. La cocina de Sarita, lunes a viernes a las 11 y 45 por Unicanal. Arrancamos Deportes Unicanal. Cada día tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Vamos a ver goles de compatriotas, ¿sí? Enterate de toda la información del mundo del deporte. Deportes Unicanal. Lunes a viernes a las 12 por Unicanal. El mundo está en un constante cambio y las noticias también. Por eso, vamos hasta los hechos. Aquellos donde todo se inicia. Abrazamos cada historia para transmitirla con profesionalismo. Abocándonos en hacer simple lo más complejo. Noticiero Unicanal. Lunes a viernes a las 13 por Unicanal. En cada rincón del mundo, una historia termina y otra comienza. El mundo cambia y nosotros cambiamos con él. Lo único que no cambia es que los hechos que marcan historia te los contamos aquí. Noticiero Internacional. Lunes a viernes a las 19 por Unicanal. Segundo bloque del gran debate. Bueno, antes de continuar con este interesantísimo debate, quiero hacerte una propuesta que nos trae Ecovita. Ecovita es un paraíso escondido en Nueva Italia. Son 65 hectáreas con bosque añejo. Naturaleza pura a solo 35 kilómetros de Asunción. Cuenta con una gran cantidad de atractivos como lagunas, piscinas, cancha de tenis, fútbol, básquet y volei. Gimnasio, clubhouse con restaurante, heladería, salón de juegos y áreas de diversión para niños. Si querés conocer más sobre esta innovadora oferta inmobiliaria, llamá al 0986-293-444 o ingresá a www.covitacountry.com. Te repito el número, 0986-293-444. Este tema de la relativización de la vida y posterior comercialización, por decirlo así. Es decir, cuando se mete la cuestión del negocio detrás de este aborto, es lo que también a muchas organizaciones prohibida por llamadas y que le hace ruido. Hay un material que preparó la producción que me gustaría que vean con nosotros y después vamos a debatir qué es lo que hay detrás de eso. Sí, 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 sí. La la aboración es un law y las primeras artes son de interpretación. Cuando Artesano no lo quiera hacer, lo que realmente realmente es. Ahora en lo que la Corte no está veo muy bien. Si hablamos a mis asesinos de la示a y la gente, lo que es lo que va a la Corte ahora, todos contigo. Pero te voy a decir, que están haciendo más contacto con sus conversaciones que las conversaciones están sucediendo con las abilias. Okay, so when you are or the authority of his determine what that is monetary, yes, so that it doesn't raise any of the question of this is what it's about, this is the main thing, what price rate would you? You know, I'm going to throw a number out, I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The $30 to $100 price rate, that's per specimen that we're talking about, right? Per specimen, yes. The $30 to $100 price rate, that's per specimen that we're talking about, right? Per specimen, yes. How much of a difference can that actually make if you know what's expected or what we need versus... It makes a huge difference. I'd say a lot of people want labor. Mm-hmm. And for that reason, most providers put this piece under ultrasound guidance, so they'll know where they're putting their forceps. Then a rate-limiting step of the procedure is calvarium. Calvarium, the head is basically the biggest part. Most of the other stuff can come out and tap. Right. Well, thank you so much for Dr. Nucatola. She's been so helpful for the past couple of years. I'm just with . That's what you do fetal tissue collection. I know a lot of people do it. She's been very, very helpful. Great. She started in the last year. And they're like... Okay, great. Thank you. She's amazing. And thank you for putting a parenthood. Thank you. Thank you. Thanks for being here. Put your parenthood. Bye-bye. 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 Well news. Bye-bye. Bye-bye. Hello-bye. Bye-bye. And this is a persistent mystery. la financiación detrás de la línea del aborto, entendemos que sí, que puede haber. Y tráfico de niños sabemos que se están realizando. Entonces, ¿con qué objeto, con qué fin, quiénes están detrás? Esa es la pregunta. Según las noticias que se van dando, hasta el Congreso de Estados Unidos está tratando este caso. Fue un trabajo encubierto de una organización que justamente estaba investigando a Planet Parenthood y a sus funcionarios. Están las declaraciones de funcionarios de Planet Parenthood dando justamente afirmaciones sobre este tráfico de órganos que se da. Entonces, tiene, digamos, toda la veracidad del caso. O sea que, como estudiante de medicina y ya que estás en esta área, por decirlo así, ¿vos crees que hay alguna, o sea que, cuál sería la finalidad y si es que es compatible esto, por ejemplo, con el tema de los cosméticos que se habla? O sea, ¿para qué servirían los órganos, por ejemplo? Según lo que yo estuve leyendo e investigando sobre este caso, estaban vendiendo esos órganos de repente a laboratorios o, qué sé yo, a universidades para hacer estudios sobre la anatomía de los fetos, ¿verdad? De los cuerpitos. Y esas utilidades son las que se les estaba dando. O sea, no es que hay una red que hace cosméticos. O sea, ¿por qué te pregunto? Veo tanta información, digamos, contrastada en las redes, especialmente, o es de todo. Entonces uno dice, bueno, qué creer, ¿verdad? Y sí, o sea, de hecho, hagan lo que hagan con ese, con esos órganos, con el cuerpo de ese ser humano que fue abortado, está mal. O sea, el tráfico de órganos está mal desde el punto donde lo mires. ¿Verdad? Sea cual sea la, no sé, el destinatario. Ok. El tema que acá preocupa mucho a algunas organizaciones pro vida, bueno, así lo voy a clasificar, ¿verdad? Porque ya han, claramente hay dos bandos, ¿verdad? El tema de los pro vida, ¿qué les mueve ustedes realmente, como dicen, como acusan, ¿verdad? Que ustedes son una religión ortodoxa y que la religión es la que les sostiene y que es tipo una especie de promoción del oscurantismo. ¿Qué hay de cierto con todo eso? Bueno, las organizaciones pro vida, si bien es cierto, son actores, son personas, individuos que integran estas organizaciones, tienen la mayoría de ellos algunos principios, pero no todos son católicos, no todos son evangélicos y no todos tienen religión, algunos. O sea, son personas que realmente ellos entendieron cuál es la batalla cultural que estamos librando en la actualidad porque esto se trata de una batalla cultural. La línea del aborto es, la acción del aborto es una agenda de un globalismo que lo que finalmente pretende es disminuir la población. Entonces, Paraguay está librando sus batallas y en Paraguay tenemos fuertes organizaciones que siempre han estado trabajando a favor de la vida, a favor de las mujeres más necesitadas, con embarazo vulnerable. Siempre han hecho ese trabajo, pero no las vemos en las redes sociales, no las vemos como política pública, porque siempre han hecho una labor social. Ahora es el tiempo en que necesitamos, por decirlo de una manera, organizarnos y proponer una mesa de trabajo al Estado e impulsarlo como políticas públicas, porque tenemos una agenda que está siendo impulsada desde el Estado y no es una agenda que defienda las dos vidas ni que sea a favor de una problemática social para la mujer en estado de embarazo vulnerable. Entonces, ese es el impulso y de ahí nacen las voluntades, no precisamente de una religión, que es lo que generalmente quieren decir, no, iglesia y Estado aparte, cuando escuchan de organizaciones prohibidas. Porque es cierto, estamos dos líneas, así como dijiste, doctor, dos bandos. Es cierto, porque hoy en día cuando hablas de ONGs, ¿de qué ONG sos? Ah, pro vida. Ah, no, no son pro vida. Es porque es la realidad, es la batalla cultural y necesitamos alinearnos hacia el bando que vamos a trabajar y entonces ir coordinando las acciones porque necesitamos estar presentes, porque esto es impulsar políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas. Así que si no estamos, no existimos. Salma, vos como joven, ¿cómo ves este tema de las marchas? ¿Crees que tiene algún resultado? ¿Logran convencer a los jóvenes? Y finalmente, ¿para qué se hacen? Y yo en este punto lo que quiero preguntarles a las compañeras que hacen marchas pro aborto y qué sé yo, sería a los cuántos abortos vamos a solucionar la pobreza del país o los problemas de las mujeres, ¿verdad? O sea, realmente con el aborto no se está consiguiendo solucionar ningún problema. ¿Y en los países en donde se aplica, han solucionado de cierta forma la pobreza? No, no, no se ha solucionado la pobreza con el aborto de ninguna manera. ¿Por qué relacionan pobreza con...? Y como dije al principio, es una excusa sensibilizadora que se da, ¿verdad? Para que en la mente de las personas entre que por legalizarse el aborto vamos a estar dando una ayuda a las mujeres en situación de pobreza. Cuando no, cuando la ayuda se da de parte de políticas públicas que atiendan un plan de vida, un proyecto de vida familiar, ¿verdad? Una mejor vivienda, atendiendo la desnutrición en las comunidades, ¿verdad? El aborto es la muerte de un ser humano, que por cierto es el más inocente entre todos nosotros. Que estar pidiendo el aborto en caso de situaciones vulnerables sería como estar diciendo, che, matemos a los pobres antes de nacer. O sea, no tiene ninguna lógica, mucho menos una lógica moral detrás de todo esto. Y respecto a lo que le preguntaste a la doctora, se está tratando de, digamos, asociar a las organizaciones prohibidas con la religión, tratando, digamos, de esta manera de descalificar la posición prohibida. Cuando hay muchas personas que yo conozco que son prohibidas, que son incluso ateas, ¿verdad? Que demuestran científicamente por qué ese ser humano, en realidad, no puede, digamos, ser sujeto a una voluntad ajena de si vive o si muere. ¿Y qué opinás? ¿Esto es un negocio o efectivamente se está queriendo despoblar el mundo? Porque sería un contrasentido de ambas cosas, o creo yo, ¿verdad? Para mí es un negocio, para mí es un negocio y aparte hay intereses políticos. O sea, hay todo un tema también desde la nueva izquierda, como se dice, ¿verdad? Que está tratando de llegar a una clientela diferente, porque como ya no, ya, ya, su clientela ya no es, ya no son los obreros, ¿verdad? Como antes de la revolución obrera y qué sé yo, ahora están tratando de llegar a otro tipo de clientes que serían, digamos, qué sé yo, las personas, los abortos, ¿verdad? Pero yo suelo ver personas que no necesariamente son de izquierda, que están a favor del aborto, por ejemplo. Y sí, o sea, es como un pensamiento que se da, digamos, para sensibilizar, como dije. O sea, hay personas que capaz no se autodenominan de izquierda, pero tienen muchas actitudes. O sea, son y no lo saben. Sí, para mí es así. Son y no saben. O sea, ¿qué crees, Graciela? ¿Que hay una agenda ideológica detrás de esto también? Por supuesto, hay una agenda ideológica, es lo que decía, una batalla cultural. Entonces, lo que hoy podemos tener claro es el patriotismo y el globalismo. Así, ubicándonos en nuestro escenario en Paraguay. Y discernir en qué momento de esa agenda estamos. Entonces, Paraguay necesita arraigarse y tener en claro su línea de acción, su cultura, su independencia. Y Paraguay está haciendo bien el trabajo a comparación de otros países vecinos que se alinearon a esa agenda o ya van hacia ese rumbo, ese camino. Bueno, entonces, estamos. Paraguay es un paraíso escondido en Nueva Italia. 65 hectáreas con bosque añejo. Naturaleza pura a solo 35 kilómetros de Asunción. Cuenta con gran cantidad de atractivos, laguna, piscina, canchas de tenis, fútbol, básquet y boli, gimnasio, clubhouse con restaurante, heladería, salón de juegos y área de diversión para niños. Si querés conocer más sobre esta innovadora oferta inmobiliaria, llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovitacantry.com Bienvenidos a Paraguay en Vivo. Paraguay en Vivo, de lunes a viernes a las 5 y 20 por Unicanal. Por la mañana, te acompañamos con la dosis exacta de información y entretenimiento. Te informamos sobre las principales competencias deportivas. Las novedades de artes y espectáculos. Y mientras, preparamos ricas y novedosas recetas de cocina. La mañana de Unicanal. De lunes a viernes a las 8 por Unicanal. Desde hace 39 años estoy contigo en la cocina. Todos los días nos encontramos trayéndote yo todo lo mejor de mi cocina, la cocina de Sarita. Una cocina práctica, rica, fácil de hacer, sin problema, sin estrés, adaptada a los tiempos de ahora, sin muchas vueltas y mucha practicidad. No me falles, nos encontramos 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sarita. Aquí te espero. La cocina de Sarita. Lunes a viernes a las 11 y 45 por Unicanal. Bien, ya estamos de regreso con el gran debate. Bueno, lo que decíamos antes de ir a la pausa, antes de entrar en este tema del globalismo, quiero presentarte esta innovadora propuesta que nos trae Ecovita. Ecovita es un paraíso escondido a Nueva Italia, son 65 hectáreas con bosque añejo, naturaleza pura a solo 35 kilómetros de Asunción. Cuenta con una gran cantidad de atractivos como lagunas, piscinas, cancha de tenis, fútbol, básquet y volei. Gimnasio, clubhouse con restaurante, heladería, salón de juegos y área de diversión para niños. Si quieres conocer más sobre esta innovadora oferta inmobiliaria, llama al 0986 293 444 o ingresa a www.ecovitacountry.com. Te repito el número, 0986 293 444. Bueno, lo que estábamos hablando, el tema del globalismo. ¿Qué es eso de globalismo? Especialmente te escuché a vos nombrar doctora. Bueno, si me pueden responder, ¿qué tiene que ver el globalismo con el aborto y la organización de las Naciones Unidas? Bueno, hoy en día estamos justamente, como lo mencionaba, ante una incursión de un sistema y de una agenda a nivel global, mundial, en donde se están buscando alinear acciones en todos los países en donde estas organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas y que trabajan en esa misma agenda, buscan impulsar esa misma línea en todas las naciones. Entonces, acá en Paraguay nos encontramos aproximadamente con 120 ONGs que son de las Naciones Unidas y estas ONGs trabajan en forma coordinada y con una misma agenda y con un mismo discurso, con una misma línea de acción. ¿Una especie de gobierno en las sombras serían? Una especie, sí. Y bueno, por supuesto que ellos vienen con una propuesta de ayudas humanitarias, enfoque de derechos, discursos súper románticos conforme a la necesidad de cada nación y de cada país. Entonces, acá le encontramos a las feministas que encontraron su lugar de acuerdo a su necesidad, su vulnerabilidad. Entonces, van analizando cada parte y sector de la población para poder implementar una agenda, pero siempre con una misma línea doctrinal de un mismo ente que es las Naciones Unidas. Entonces, hoy nos encontramos a que tenemos que nosotros como paraguayos independientes y soberanos determinar nuestra propia agenda porque vemos que nos están alineando. Le vemos a Bolivia, le vemos a Argentina, le vemos a Chile y finalmente nos ponemos a analizar y desde una mirada global, pero ¿qué está pasando? Están actuando de las mismas maneras. La ideología de género, los matrimonios homosexuales, los niños que son adoptados por matrimonios de igual sexo. O sea, ¿estamos hablando de una sociedad de laboratorio entonces? Entonces, y aparentemente hacia eso estamos yendo. Por ejemplo, el año pasado fue aprobado acá en Paraguay la modificación de la ley de adopción, que se llama Ley de Protección de Derecho a la Niñez y Adolescencia, que habla de cuidados alternativos de los niños y niñas y adolescentes y la adopción. Último ratio a la adopción. Coincidentemente, esta ley también fue aprobada en otros países vecinos, en el mismo tiempo y de la misma forma y impulsando los mismos artículos. Pero en Paraguay pudimos nosotros, gracias a algunos legisladores que nos escucharon, a quienes alertamos, en donde claramente esa ley hablaba sobre la no discriminación, a que el niño puede decidir sobre su sexualidad libremente, no determinaba el sexo de los padres que iban a adoptar a los niños. Es decir, es una misma agenda que está siguiendo. Sí. Salma, yo suelo escuchar muchos argumentos que me recuerdan mucho a las clases de retórica que tenía, por ejemplo, con falacias. Suelo escuchar los antiderechos o cómo se nos encasilla, como un recurso argumentativo, ¿verdad? ¿Cómo hoy día un joven puede notar estas dicotomías argumentativas? Mira, lo que yo me doy cuenta ahora en las redes sociales es que esto parece ser hoy día una moda más que nada, ¿verdad? O sea, hay algunos jóvenes que necesitan sentirse parte de una asociación, de un grupo, ¿verdad? Entonces ellas entran a, qué sé yo, organizaciones feministas súper radicales a favor del aborto, o de repente, si vamos más allá, podemos hablar también de las organizaciones LGBT, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que ya sería entrar en un debate aparte, pero existen, digamos... ¿Están conectados? Están conectados, sí. Están organizados. Porque es algo muy curioso que yo, cuando subí el video la semana pasada, no encontraba solamente comentarios de odio de parte de feministas recalcitrantes y súper, digamos, fanáticas, sino también de gente de repente así, de la comunidad LGBT que yo... Que no tendría interés en el debate. Que no tendría interés en el debate. Claro, yo jamás mencioné nada acerca de la comunidad LGBT. De hecho, fue todo siempre con argumentación científica alrededor del debate del aborto. ¿Verdad? Entonces, eso a mí me hace pensar que están organizados ellos, ¿verdad? Porque se consideran a ellos mismos como una minoría. ¿Y cuál es un argumento más utilizado por ellos? Mira, según mi evidencia propia, es el odio. El odio, tirar odio, descalificaciones personales. Porque hay una gran frase que se dice, ¿verdad? Que cuando, digamos, ya no hay unos argumentos para tirar sobre el tema, ya recurren a descalificaciones personales que lo único que hacen es denotar su falta de conocimiento acerca de esto, ¿verdad? Entonces, todo era así, insultos sobre el físico incluso, ¿verdad? Entonces, es como que te hace pensar un poquito hacia dónde está direccionado ese pensamiento hoy día en la sociedad. Para mí es una moda. ¿Y qué es eso del espiral de silencio que me estabas comentando fuera de cámara? ¿Cómo se interpreta eso de que hay una minoría silenciosa, una mayoría silenciosa? Algo así más bien hecho. Yo, hablando con muchas personas, ¿verdad? Que están, digamos, en esta misma línea de pensamiento de salvar a las dos vidas, me di cuenta de que nosotros somos una mayoría silenciosa. ¿Por qué? ¿De qué pasa? Del otro bando, digamos, lo que hacen es insultar, criticar, ¿verdad? Tirar muchísimo odio para, digamos, tratar de hacerte retroceder en tus argumentos, en tus convicciones. Sin embargo, nosotros lo que autodenominamos la mayoría silenciosa, no necesitamos, digamos, en las redes sociales, exponer ningún tipo de hate, como se dice hoy día, ¿verdad? Tirar odio o críticas. Porque estamos seguros de lo que pensamos. Tenemos fuentes, tenemos convicción, por sobre todo, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace diferentes al, digamos, al grupo del otro bando. Bueno, doctora Graciela, estás trabajando en una organización, de hecho que tenemos un material, si la producción puede pasarnos ahora ese material, que me gustaría conocer un poco más también de tu organización y que nos explique un poco cuáles son los objetivos, ¿verdad? Vamos a ver ese VTR. En los últimos años, al menos 18.000 adolescentes dieron a luz, según el Ministerio de Salud. Dos niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día. Cada hora dos adolescentes de 15 a 19 años tienen hijos y cada 24 horas se registran 8 a 10 casos de abuso sexual, de los cuales resulta un embarazo vulnerable. Son noticias que duele ver y escuchar y no podemos ser indiferentes a esta realidad. Les presentamos las acciones de protección en el marco de un cuidado alternativo para las niñas y adolescentes embarazadas, con el programa social De Niña a Mujer. De Niña a Mujer es un programa social nacional de protección para niñas y adolescentes embarazadas en situación de riesgo. Ofrece contención, apoyo emocional, acogimiento familiar y hogares de abrigo transitorio para niñas y adolescentes embarazadas en situación de riesgo. Por medio de una red del sistema de protección en todo el Paraguay. Hoy les presentamos Casa de Gracia. Hogar Casa de Gracia está situado en la ciudad de San Lorenzo. Abrirá sus puertas para dar acogimiento y contención a estas niñas y adolescentes embarazadas en esta etapa difícil de su vida. Que sepan que no están solas, las tomaremos de la mano y caminaremos hasta que ellas estén seguras. Porque creemos en la restauración de las niñas. Valoramos la vida de las niñas y adolescentes. Cuidaremos de las dos vidas en forma integral. Supliremos las necesidades del acogimiento. Si usted quiere ser parte y servir en esta acción social, comuníquese con nosotros y juntos sumaremos a esta causa. En Paraguay, cuidamos las dos vidas. Bueno, noto que mencionan a cada rato ambas las dos vidas. ¿Es una especie de eslogan? No, porque necesitamos dejar en claro de que estamos para proteger las dos vidas. Porque las dos vidas son una que está en peligro de ser vulnerada, que es la que está por nacer, y otra que en el caso de niñas y adolescentes embarazadas fue vulnerada. Yo he escuchado algo parecido en Argentina, incluso un médico fue condenado porque no quiso abortar. O sea, no quiso participar en el aborto y fue condenado. ¿O estoy equivocado? Sí, el doctor Lastra. Bueno, ¿y cómo está esa situación acá en Paraguay? Un médico, bueno, en este caso te correspondería a vos esa pregunta, Salma. Hay un juramento hipocrático que le dicen, ¿verdad? Salvar la vida siempre. Pero yo veo muchos médicos que desconocen esos principios, ese juramento, y sostienen que la vida no es tal, desde tal mes, o qué sé yo, hacen una discriminación en ese sentido. De hecho, que las bibliografías, ¿verdad?, de que incluso desde el primer año de la carrera ya nos enseñan a nosotros, dicen expresamente, ¿verdad?, que la vida empieza desde la fecundación. Yo estuve revisando, ¿verdad?, aparte de la bibliografía que nos da en nuestra facultad, bibliografías de incluso de las carreras de medicina de otros países, la de Argentina, ¿verdad?, todas coinciden con que la vida humana, el ser humano, comienza desde la fecundación, ¿verdad?, desde el estadio primario de su formación. Entonces, como estuviste diciendo, el juramento hipocrático, ¿verdad?, ya lo sabía Hipócrates incluso en su época, que el médico no está para destruir o matar una vida, está para salvar las vidas. ¿A eso se refiere el juramento hipocrático? Dice expresamente que un médico tiene que salvar la vida y proteger la vida desde su concepción. Yo realmente no sé qué clase de médica sería, ¿verdad?, al dejar que a mi clínica entren... Lilian Soto es médica, por ejemplo, o sea, que es... Tengo entendido que es médica, que es una... Vos la conocerás, ¿verdad?, Lilian Soto es médica, ¿no? No tengo conocimiento si es médica. Bueno, pero suelo ver que médicos que están a favor del aborto, por eso me extraño, por eso es la pregunta. Y, mira, estamos de todos, ¿verdad?, en la viña. Hay muchos intereses también económicos de por medio, ¿verdad? No necesariamente una convicción. No sé si una convicción, precisamente. Yo me autocatalogo y me pregunto, ¿verdad?, qué clase de profesional yo sería, ¿verdad?, al dejar que ingresen a mi clínica dos seres humanos y dejar que uno salga con vida y que el otro salga en una bolsa de residuos patológicos, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pausa. A la vuelta estamos ya con las conclusiones de nuestras invitadas. Ecovita es un paraíso escondido en Nueva Italia. 65 hectáreas con bosque añejo, naturaleza pura a solo 35 kilómetros de Asunción. Cuenta con gran cantidad de atractivos, laguna, piscina, canchas de tenis, fútbol, básquet y boli, gimnasio, clubhouse con restaurante, heladería, salón de juegos y área de diversión para niños. Si querés conocer más sobre esta innovadora oferta inmobiliaria, llama al 0986-293-444 o ingresá a www.ecovitacantry.com A las 10 de la mañana llega el espacio de los cooperativistas y empresarios pymes en Unicanal. Acompáñame para conocer las novedades de estos sectores que mueven la economía nacional. Noticias, eventos sociales y culturales, productos, servicios y promociones que seguro te van a interesar. Compacto Económico, lunes a viernes a las 10 por Unicanal. Porque todos los días son noticias. Permanecemos vigilantes. Para informarte en el tiempo exacto en el que ocurren los hechos. Al instante, lunes a viernes a las 10 y 10 y a las 17.30 por Unicanal. ¿Qué dicen desde el gobierno? Hay una preocupación respecto a los espacios públicos. No podemos tomar la licencia a rechazar parcialmente esto. A fondo, lunes a viernes a las 15.30 por Unicanal. Bien, ya estamos en el último bloque del gran debate. Bueno, como les dije antes, ir a la pausa. Me gustaría unas conclusiones de nuestras invitadas del día de hoy. Y un mensaje. Doctora. El aborto es una de las peores desigualdades en una sociedad y asimismo una de las peores violencias en contra de la mujer. El aborto no es un derecho. Es uno de los peores genocidios que hoy en día estamos teniendo. Salma. Y me gustaría agradecer por el espacio y mencionar una frase de una feminista de una de las primeras olas, que sería Alice Paul, que decía que el aborto es violarte hasta las entrañas. Entonces, yo les animo a todos los que están viendo el programa que nos pongamos a pensar un poquito más sobre lo que implica este asesinato. Porque hay que decir, llamarlo como lo es. Mucha gente dice interrupción del embarazo. No, es un crimen en donde se le está acuartando el derecho a la vida al más inocente entre todos nosotros y a una víctima más de tanta violencia y de tanta desigualdad que hay hoy en día en nuestro país. Bien, así llegamos al final del programa del día de hoy. Nos hubiera encantado que estuvieran presentes aquí, digamos, el otro bando, por llamarlo de una forma. Lastimosamente no quisieron debatir. Bueno, será hasta el próximo domingo porque siempre hay algo para un gran debate.